Pelota que va tomando plaza, atención porque juega Renzo López para Dibley, no llega, no llega el número 11, se fue largo el pase, la pelota controlada por Dawson que sale jugando en el fondo, la van tirando para Trinade, Trinade juega para Zeppelini, Zeppelini parado en la mitad de la cancha, se apoya atrás para que se vea de Juan Manuel Ramos, allí va el envío del número 22, corta en zona defensiva Plaza Colonia, el balón le cae ahora a Trinade, la tía en el número 21, va jugando para Facundo Torres, Torres tira larga la pelota para Zeppelini, pelea el número 8, lucha por el balón Zeppelini, insiste sobre la punta izquierda pero marca, marca Leonay Sousa, la pelota se va afuera, es lateral ofensivo que corresponde al carbonero, jugaron rápido, la tiene ahora Trinade, la mueve Peñarol, ponen atrás para Cajelmacher, levanta la cabeza el número 24, descargó sobre la derecha para Giovanni González, se viene con balón dominado, entregó para Gargano, Gargano distribuye el juego para Canovio, viene al centro de Canovio, envío al área, cabezazo, ¡está gol el Canario! Gol, 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 de Peñarol, el Canario, el Canario, cuando no, ¿quién más? El Canario, Agustín Álvarez Martínez, el centro que vino desde la punta derecha, y apareció por el centro del área, con un golpe de cabeza, inatajable abajo del arco para Santiago Mele, y Peñarol, Peñarol en 37 minutos de partido, está ganando en la ciudad de Colonia del Sacramento, el centro de Canovio, el cabezazo del Canario, y el carbonero gana en Colonia. Un gran gol de Peñarol, grandísimo también el centro que mete Agustín Canovio desde la banda derecha, y muy bien el Canario Álvarez Martínez, que sigue afirmando su realidad, y entre Ivo Calleros y Brian Ruiz Díaz, consigue el desmarque, y consigue conectar esa pilota de cabeza, que termina en el fondo de la red. Gran jugada Gargano, levantó la cabeza, abrió la punta izquierda, a la derecha, perdón, vio a Canovio, Canovio conectó un gran centro, y Agustín Álvarez Martínez, como nos tiene acostumbrados últimamente, buen cabezazo, se pone en ventaja Peñarol, partido parejo hasta el momento, se definen por detalles. Centro medido, realmente muy bien el cabezazo frontal que dio ahí Agustín, para mí lo que vi bien era la ubicación, donde intentó ganarle las espaldas a lo que fue la defensa de Plaza Colonia, y el frontazo que dio para que decretara lo que es el primer tanto. Por otro lado, me parece que estuvo muy flojo lo que fue la defensa a la hora de defender ese remate, al cual pudo haber hecho más, era más hombre, estaba Agustín, el Canario estaba solo dentro de lo que fue el área, pero sin embargo esa pelota le llegó en solitario, y decretó lo que es el primer tanto del conjunto Carbonell. Primer gol para el hombre Agustín Álvarez Martínez, y noveno gol en lo que va del año. Estás escuchando Fútbol Multimedia a través de www.montevideoonline.com.br Terence se prepara para tocar Giovanni González, González va poniendo para que el balón sea dominado en el centro del campo por Trindade, Trindade pone atrás el balón, la mueve Peñarol, la tiene Jesús Trindade, levanta la cabeza al número 21, descargó sobre la punta izquierda, va largo, para que vaya a pelear por la pelota en zona de ataque, el conjunto carabonero la pierden, sin embargo nace la contra de Plaza, viene para Dible, se manda el número 11, arranca Nicolás Dible, Lude para acá, para allá, pelota larga para Leonay, atención porque salió Dawson, levantó Leonay, está el empate, ¡gol López! ¡Gol! 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 De Plaza Colonia, Renzo López, Renzo López por el segundo pano, una jugada que rengó sobre la punta izquierda con Dible, la levantó para Leonay Sousa, salió Dawson, la levantó bien el brasileño por encima del arquero, y Renzo López, llegó a puntear la pelota casi sobre la línea, para que Plaza Colonia empate el partido, aquí en Colonia, el equipo local se quiere hacer respetar, uno para Plaza, uno para Peñarol, Renzo López y el 1-1. Relata Nicolás Barrito. Gran jugada de Plaza Colonia, porque la hizo toda la gran mayoría de la jugada, la hizo Dible, para que entrara Renzo López y terminara definiendo, poco tenía Plaza Colonia en sus avances, no había encontrado jugada clara, pero en esta sí, Dible sacó la galera y el bastón, sacó a pasear la defensa de Peñarol y encontró el empate, cuando menos lo merecía, el pata blanca dijo, para que todavía falta partido. Gran jugada también del brasileño Leonay Sousa, que recupera la pelota y distribuye ahí sí para Dible, pero enseguida la va a buscar al área, y tras el grandísimo pase de Nicolás Dible, le tira el sombrito a Dawson y deja solo a Renzo López, solo un Renzo López con el arco vacío, solo tuvo que tocarla y mandó la pelota a guardar. Como dijo Diego, excepcional Leonay. Excepcional, cortó, metió pelota larga a Dible y fue a buscar enseguida, fue medio gol de él. Estás escuchando Fútbol Multimedia a través de www.montevideoonline.com.uy Gracias por ver el video.